¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista! Hoy con todos vosotros, clásico de los años 60, 55 días en Pekín. Algunos me preguntaréis, David, ¿por qué has cogido precisamente 55 días en Pekín? Una de las razones es porque esta temporada todavía no he hablado de un desastre en DVD a lo grande, a lo policía de frontera y todo eso. Y siempre tiene que haber una cagada grande. Pues la de este mes creo que va a ser esta. Y también por hablar un poquito de la historia de este clásico, Samuel Bronston. ¿Quién fue Samuel Bronston? Pues digamos que fue como el Jerry Brugheimer de los años 60. Ese tío fue productor de 13 películas durante toda su carrera y solo 5 son las más conocidas. El Cid, Rey de Reyes, 55 días en Pekín, La Caída del Imperio Romano y El Fabuloso Mundo del Circo. La de Young Way, no confundir con la de Charlton Heston. Curiosamente esas 5 ediciones las sacó a la vez la distribuidora Divisa. Las tengo todas. Básicamente porque se acabaron devaluando muchísimo y las acabaron regalando por 3 euros con la revista Tiempo. Ahora las venden en un sobrecito así de chiquitín a veces en algún kiosco por menos de 1 euro. Si Samuel le va a entrar a cabeza. La cosa curiosa es que al tío este le molaba siempre, además de hacer superproducciones gigantescas, rodarlas aquí en Madrid. Los tíos Samuel Bronston estaban en Colmenar. Ya obviamente lo han tirado todo, pero que sepáis que muchas de esas películas, incluida la de hoy, se rodaron aquí en Madrid. Ahora hablaré rápidamente de 55 días en Pekín. Fue dirigida en 1963 por Nicola Ray y tuvo como protagonistas a estrellazas de la época como Charlton Heston, David Niven y Ava Gardner. En la actualidad se han olvidado un poco de ella. Pero os invito a descubrir este clásico y los otros 4 de Samuel Bronston. Pero en el programa de hoy no solo voy a homenajerar a Samuel Bronston, a todo su reparto y a las películas. Lo hago para que veáis lo que llegan a hacer cuando realmente les importa un bledo lo que están sacando en DVD. Empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. Esta, siendo de tiempo, no es la carátula original. También he encontrado la original de Divisa. Así que examinemos ambas para ver todos los detalles. Fíjate que ya es difícil que lo hagan. Este DVD respeta el póster original que tenía la película. Pero dato curioso, primero estamos hablando de la edición de tiempo. Luego si comparamos con la edición de Divisa, también se respeta el póster original, pero está invertido. A saber por qué lo hicieron. Pero bueno, aquí tenéis un dato curioso en ambas. Pero ahora no, vamos a darle la vuelta a la carátula y empecemos con la de Divisa. Vemos fotos de rodaje. Al lado derecho, los 30 capítulos con sus nombres. Esto no se suele ver mucho en ningún DVD. La sinopsis, una pequeña ficha técnica rapidica. Y abajo del todo las características. Idiomas, español, subtitulado, inglés, subtitulado, subtítulos, español e inglés. ¿Por qué no pones directamente idiomas, español e inglés, subtítulos, español e inglés? Porque si ya pones subtitulado en un lado, ya es como que te estás repitiendo en el otro. DVD vídeo, DVD 9, o sea, de serie de dos capas. Formato 2.35.1, bien, eso quiere decir que respetará su formato original en... ¡Es copy! PAL, Zona 2, Dolby Digital, 2.0 estéreo. Joder, poner el 2.0 que la gente no sabe que eso es los canales, coño. Copyright 1963 Samuel Bronstone. Renovada en 1991. Mmm, dato curioso. Estados Unidos, 1963, 148 minutos. Ahora, si lo comparamos con la otra versión, la de tiempo es muy cutre. De fondo tenemos otra vez el póster repetido ahí, para que no se vea mucho. Tres capturas de la película. Una sinopsis que no tiene nada que ver con la de Divisa. Y abajo del todo las características. Para todos los públicos, duración 154 minutos. Aquí dura un poco más. Castellano con subtítulos. Inglés con subtítulos. Dolby Digital, estéreo 2.0. Bueno, al menos aquí lo indica. Y DVD 9. Pero eso sí, no te indica en ningún momento el formato panorámico. Pero, ah, también he de decir que ninguna de las dos indica si tiene extras o no. ¡Me cago en todo! Empecemos con el visionado. El visionado. No tenemos logo ni nada. A lo mejor es porque es la edición de tiempo. Y a veces suelen quitar cualquier cosa original de la distribuidora. Incluido el principio tal. O a lo mejor es que era así. Llegamos a un menú en el que nos hace elegir español o inglés. Le damos obviamente al español. Llegamos a un menú feo, 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 feo. Lo que parece ser una foto o una captura. El caso es que no hay ni música ni efecto. Está celo completamente. Y nos da para elegir escenas, idiomas, subtítulos, comenzar y continuar. No le damos a comenzar. Porque si le damos a comenzar, nos tenemos que tragar el mensajito de Es esta película tal y no podemos pasarla. Así que para ahorraros todo eso, iros a escenas. Que por cierto, hay 30 capítulos. O sea, bien, no tenemos ni 8 ni 4 ni nada. Eso me alegra muchísimo. Y elijamos la primera. Y así ya directamente empezará la película sin mensaje alguno. Lo primero que vemos es un logo de aparentemente la que fue distribuidora original de esta película aquí en España. En su versión actual. Asusta ya de primeras porque supuestamente la película está en... ¡Escope! Y esto no lo está. Así que yo creo simplemente que este es un logo nuevo que han puesto de la distribuidora. Y lo han puesto ahí para decir... ¡Eh, eh, eh! Si va siendo nuestra, eh. La distribuidora es el otro día. Pero bueno. Después de esto ya empieza la película. Nada más empezar la película vemos que aparece con una panorámica súper tocha. ¡Tochísima! Recuerda mazo a la que tenía Ben-Hur en su época. Pero me viene a la cabeza. Esta película no se rodó con el formato de Ben-Hur. Ben-Hur está en 2,70 y algo. Y esta película se grabó en supertecnirama 70 milímetros que era una cosa que era 2,35-1. O sea, era mucho más pequeño que esto. Porque a lo mejor tenemos la versión súper original. Sigamosle dando a ver qué pasa después de los créditos. A ver si sigue igual y se ve súper panorámica. ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dioooos! Si estaba en lo cierto, no podía ser tan ancha panorámica. ¡No! Es que sencillamente está chatado. A ver, voy a resumirlo. Han cogido un máster de la película que estaba en 4 tercios. Pero respetando su formato original en... ¡Escope! Y han dicho... ¿Qué hacemos para sacarlo en 16,9? ¡Yo tengo un pato! Ah, vale, pues lo dejamos a tu cargo. Seguro que les encanta cuando lo vean. O sea, le dejasteis a él poner así el formato del DVD y ni siquiera mirasteis el resultado. O si lo mirasteis, os dio jodidamente igual. Porque, ¡EN SERIO! ¡Que esto es una cutrada! Eso sí, el que tenga un televisor panorámico que pueda adaptar bien el 4 tercios, lo único que tiene que hacer es quitar el botón de 16,9, dejarlo en 4 tercios y ahí meterle el zoom. Es un televisor bueno. Uno de esos de ahora que es muy tiquismiquis, a tragársela así, macho, en 16,9. Es decir, ¡Aplasta! ¡Jódete! Yo como en el salón sigo teniendo un televisor 4 tercios, lo único que tengo que hacer es darle en el botón del mando, quitar bandas negras. Y la veo normal. Pero aquí no se da el caso. ¡Es que hay que ser de un cutre, chaval! Eso sí, aunque corrijamos el formato de la imagen y sigamos viéndola en su formato original, la imagen está hecha polvo. O sea, los colores están apagados, a veces hay tonos completamente azulados, tonos rojizos, hay mazo de efectos, grano... Incluso parece que lo han sacado de un máster de una cinta no VHS, pero sí una beta ahí perdida que lo tenían ahí guardado. Está viejísima. Por no decir una cosa. Que a partir del minuto 80, que hay un parón, que ahí tiene toda la pinta de que en su momento pusieron lo de intermedio para que la gente se fuera a mear y lo volviera, pues aquí lo han quitado y de repente, bueno, vuelve la película, pero notamos una diferencia. Fijaos. Una escena de antes del intermedio... Una escena de después del intermedio. ¡Sí! ¡La panorámica baja! ¡Desciende! En la primera parte, antes del supuesto intermedio, la película estaba, de verdad, en un formato aproximado al 2.31. Sin embargo, una vez aparece el corte del intermedio, la película baja a 2.10, 2.8. Perdemos un 10% de repente así de la imagen. ¿Por qué? ¡Yo qué sé! Es que ahora encima me viene a la cabeza lo que os dije en la carátula, que en una escena ponía renovada en 1991. ¿Qué hicisteis solo? Sacar la caja, hacer... Ya está renovada. Yo no veo nada renovado en esta imagen. ¡Es cutre! No veía el recorte de formato de un lado a otro, desde todos los hombres sois iguales. Enlace. Pasemos al sonido. El doblaje en castellano. Los boxers andan por ahí, matando blancos, sobre todo cuantos misioneros y cristianos chinos caen en sus manos. Y el ejército imperial no mueve ni un dedo para evitarlo. Estamos acostumbrados a los bandidos boxers. Se alarma usted innecesariamente. Bien, si vuelvo a ver a los boxers asesinando a un sacerdote inglés, procuraré no alarmarme. Vale, sí, es el doblaje original. Esta es mono. Ni estéreo, ni 2.0, ni nada. 2.0, mono. ¡La versión original! Estamos casi en Peking, la ciudad capital de China. Esta es una civilización antiguamente culturada. Así que no te da la idea de que eres mejor que estas personas solo porque no pueden hablar inglés. Vale. Bien. Pero, ¿por qué los subtítulos están en la izquierda? No es que estén pa' sordos y el que habla de la izquierda se ve a la izquierda, el que habla de la derecha se ve a la derecha. No, 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 no. Están todo el rato solo en el lado izquierdo. ¿Eh? ¡Pu-pu-pi! ¿Para qué buscarle explicación o de una teoría filosófica? ¿Están en la izquierda solo? Porque sí. Pero es que no convence del todo si es un estéreo de verdad o no. Vale, sí, hay veces que hay algún efecto de algún tío que entra por el lado izquierdo, que sale por el lado derecho, curioso, pero las voces se propagan luego por todos los altavoces. Es un estéreo aseudado. Esta frase es muy correcta. Y eso que en su día esta película, siendo de 70 milímetros, se grabó con seis canales de sonido. O sea que haberlo dejado en un simple 2.0 así, han mutilado completamente el sonido. ¡Ah, eso sí! Los idiomas y los subtítulos están bloqueados. Para poder cambiarlo tienes que salir de la peli, editar el menú y cambiarlos. Al menos tenemos sus títulos en inglés, pero igual están en el lado izquierdo. Y luego cuando queremos ir a los extras, pues... ¿Cuál es? Por cierto, ya se puede decir, ¡Esto es una captura! ¡Del principio! De hecho, esta es una de las primeras imágenes que sale al principio de la película. Digo... Ahí está mismo. Y la han puesto ahí. ¡Joder, chaval, la vagancia! Volviendo al tema de la imagen, ¿cómo se verán las otras cuatro de Samuel Bronstone sacadas por Divisa? Creo que podremos saberlo enseguida. ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! De mi verma... ¡Desde luego! Puede que haya gente que les guste en estas cinco películas Que sea la típica, que se la puso un día su abuelo Se la puso un día su padre De pequeño un día un sábado Y dice, vamos a ver esta película Digo, que seguro que te gusta Y por fin se compra la película de su infante en DVD Y se la tiene que tragar así de mal Es que encima luego seguro que hay algunos Que formaron parte de la creación de esta edición Que dijeron, joder, no lo hicimos tan mal Porque nuestra película se vende 50 céntimos No es justo, después de todo el curro Y después de todo esto pasemos a Nota por mi cara Nota por mi cara La imagen El sonido El doblazo en castellano Es lo único que se ha conservado Está un poquito antigüete Se le podría haber dado un poquito más de bebida Pero bueno, podría ser peor Se lleva la prueba La versión original Viene en un estéreo ahí Muy difuminado Perdido en el tiempo Se merecía un poco más Viniendo de un 6.0 Original No lo iremos nunca Se lleva una prueba Los extras Y nada Esta es la idea Y básicamente el resto Porque están igual todas Se llevan un Y hasta aquí el final del programa Podéis escribirnos aquí como siempre Y estaremos encantados de recibir vuestros correos Hoy voy a contestar a Vicente Que nos ha enviado Es que es alucinante ¿Alguien conoce la película El gato de las nueve colas? Supongo que alguno No, es de Darío Argento Y es una de esas películas Que ha salido en esas ediciones De mierda Que valen uno o dos pavos Que solo están en castellano Que la ha distribuido Ok Records La única distribuida Que cuando vais a su página web Solo hay un logo Nos ha enviado fotos de la carátula Y también de la película Cuando se ve Y hay cosas increíbles La carátula Ya de por sí Como veis en esta foto Es una puta mierda Incluso el eslogan que ha puesto ahí Que me lo ha señalado Estallidos de furia Ahora, porque sí Y luego ya lo más alucinante de todo Es ver la duración de la película En la parte de atrás ¡Mil setenta y cuatro minutos! ¡Ole! ¡Ole y ole! Dura igual que una temporada entera De cualquier serie Y ya por último Decirte que No sé si este año Me dará tiempo a sacar El especial de Star Wars Porque todavía me falta información Tengo que seguir recopilando cosas Yo creo que para la siguiente temporada De los primeros que hagamos Pero no os preocupéis Que lo acabaré haciendo Que mucha peña quiere verlo Para la semana que viene La tercera comparativa De esta temporada será Trinidad La primera edición que sacaron Y la nueva edición remasterizada Que os vais a llevar Una sorpresa Increíble Nos vemos la semana que viene ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!